Así luce nuestra Ciudad de México en esta tarde. Fíjense que tuvimos una lluvia muy, muy generosa. Hasta granizo cayó. Eso está súper bien para el jardín y también para la sequía que hemos tenido. Para los calores, para los animales, para las plantas, para todo está bien que... Para las presas que se están vaciando. Siempre el agua es una bendición. Bueno, aquí estamos muchachos en este lunes. Saludos para mis amigos allá de Baja California y Baja California Sur. Que ando en unos trámites por allá con ellos. Para Manuel, para el Checo, para el Gillo, para Eric, para Beto, para tantos amigos míos. A la mejor les doy una sorpresa. Y hasta agarro un avión. Bueno, compro un boleto de avión y voy a hacer unos trámites allá que me faltan para ir a ver lo de la camioneta. Saludos muchachos.